No estuvieron todos, ¿no? Y tranquilamente, el que no fue invitado puede pensar también, che, qué pena esto, ¿no? Porque o van todos o no va nadie. Pero algunos sí, algunos no, no sé, ¿no? Mirá, la realidad es que obviamente por ahí no había espacio para todos. Yo creo que lo más justo, si no había espacio para todos, creo que eran los cuatro finalistas que tendrían que haber estado, si vamos al caso. No estuvieron los cuatro finalistas nada más. Pero bueno, ya sabemos cómo es todo. Igual yo tengo mi punto de vista que... Que obviamente que estoy como medio censurado a hablar de esto porque me doy cuenta y con algún otro ex piensa lo mismo. Hay gente que tiene mucho peso, entonces decide, me parece. Pero bueno, es mi punto de vista. Tampoco estoy contento, a ver. Se ganó el oro, el granito de arena, por más que me fui... O sea, desde Holder hasta Marcos, todos nos sentimos parte de lo que se ganó. No tengo ninguna duda. Fue uno más, otro menos. Se jugó más, se jugó bien, lo que fuese. Pero fuimos parte y estoy contento por eso. Después, obvio, un juego y ya está. Pero creo que es notorio la diferencia que hacen con algunos. O sea, creo que no tomaba nada tomar dos minutos, que son 120 segundos, que hablaron tantas pelotudeces algunos, de nombrar a cada participante que estuvo ahí adentro. ¿Me entendés? Entonces, y creo que el protagonista de ayer no fue el ganador. Y me alegro que haya hablado Marcos, que le dijeron, bueno, Marcos, vení a hablar que sos el ganador. Porque hay otro personaje que estaba en la foto en todos lados. Entonces, creo que fue ingrato de parte de mucho de todo lo que estuvimos afuera. Totalmente. ¿Lo hablaron o lo hablaste vos con alguno de los chicos esto? Porque es verdad lo que decís. Digo, en todo caso, si van los finalistas, porque hay pocos lugares, está bien. Pero, por ejemplo, ayer estaba Dani, estaba Alfa también, que tranquilamente podrías haber ido vos también, si ellos estaban, ¿no? Más allá que yo leo los comentarios que dicen resentido, cero resentimiento tengo. Yo, la verdad que estoy contento, fue una experiencia única, no me arrepiento de haber entrado, todo lo contrario, pero sí te genera indignación con algunas situaciones. Creo que, no voy a dar el nombre, pero creo que algunos ex nos censuraron por hablar de un personaje que estuvo ayer en la fiesta y tiene mucho peso, parece. Entonces, nada, no me enrosco más, pero sí fue una falta de respeto a los otros 15 participantes que no estuvimos ahí, no tengo duda. Porque al final es reality, si bien la gente lo eligió a Gran Hermano, todo, pero creo que fuimos fundamentales desde Holder hasta Barcos, todos, todos. Totalmente. Bueno, incluso Tomás, que volvió a entrar, Martina, que también volvió a entrar a las últimas semanitas, digamos, estuvieron después que Dani, por ejemplo, o después que Alfa, ¿no? Sí, bueno, hay algo que yo no entiendo, la Tora. Entonces, es algo, porque labura para Telefe, fuera de joda. Hay cosas que son ilógicos, tanto como vos decís, estuvo Martina, estuvo Mora. Entonces, hubiese estado, mirá, es más, te voy a decir algo. Creo que en vez de haber invitado a algunas panelistas que estuvieron, tendrían que haber estado los ex. No, yo, eh, te estoy hablando de que, Romina, ¿por qué no estuvo Romy? Estuvo casi finalista. Entonces, creo que hubiese sido lo más justo, porque al final, ¿qué hago? ¿Quién dio el rating? Si vio, a ver, la gente lo vio, pero los protagonistas fueron los 20 que entraron, no los panelistas. Claro. Entonces, la foto de, uy, estaban filmando algunos, con el Martín de Fierro de Oro, vi panelistas, eh, que no ganaron encima el debate y estuvieron en la fiesta. Me parece que los participantes, los ex, tendríamos que haber estado todos. Pero no tengo duda, no tiene nada de malo lo que digo. Ahora, Juan, vos sentís que esto es responsabilidad del canal, de Telefe, que reparte las invitaciones. ¿Crees que Aptra debería haberse metido de decir, che, ¿por qué en vez de invitar a tal o a tal persona, no traemos a todos los ex gran hermanos que formaron parte del éxito? ¿Por dónde crees que pasa la responsabilidad? La verdad que lo que yo pienso, que, bueno, hay algunos chicos que están bien, que, a ver, Nacho me parece que está perfecto, Juli estuvo bárbaro, Marcos, el ganador tenía que estar y me pareció bárbaro que le dieran el micrófono para que hable, estuvo espectacular. Pero creo que desde el día uno, cuando salí, o otro chico que sé que no voy a dar el nombre porque hablo por mí, opinaron sobre tal cosa, te censuraron. Más allá de que te den laburo o no te den laburo, no importa, pero creo que desde el día uno que estuvimos ahí adentro, que participamos, era un poquito más de bola. Y, en más, no costaba nada nombrarlos a cada uno, desde Holder hasta Marcos, agradecer a los 20 participantes que no lo hicieron. Creo que era importante, vuelvo a decir, nombrar a cada participante que estuvo ahí adentro. Sé que alguien tiene mucho peso ahí adentro, o es muy amigo de tal, ¿me entendés? Entonces, conozco que lo han bajado, por ejemplo, a Ariel lo han bajado de un montón de programas. Entonces, y ves a otros que están en todos lados, que está bien porque es por mérito, pero hay otro que no tiene mérito y sigue estando. A ver, no es porque hable mal de alguien, pero a mí me dio vergüenza ajena lo que hizo Alfa ayer. A mí me dio vergüenza ajena. O sea, están hablando los capos de la producción, los dueños de Gran Hermano, y el chabón metido ahí en el medio desesperado. Entonces, creo que si alguien tendría que haber estado ahí en el medio, era Marcos, era el ganador, ¿me entendés? Fue el ganador del 80 y pico por 70 y pico por ciento de la gente que lo quiso. Entonces, y después estuvo bueno a la Tora. ¿Qué hace? ¿Qué hacía la Tora ahí? Entonces, ¿por qué? Porque están fuera de Jode, porque se lleva bien con lo de Telefe. Entonces, los primeros, o los que opinamos diferente. No estamos en democracia. Si opinamos diferente, ¿por qué yo tengo que estar de acuerdo con lo que decís? Entonces, creo que es mucha diferencia de estar de acuerdo a la posibilidad que te dieron. Una cosa es que te dieron la posibilidad, que te eligieron por algo, te eligieron, pero cada uno pensamos diferente y podemos opinar diferente. Y de esto no me estoy colgando a nadie. Para mí, Gran Hermano terminó, me puse re contento que se haya ganado el premio, porque por más que digan lo que digan, yo estuve ahí adentro. Y fue una locura. Pero si hubiese estado bueno, quedé en los nombres de cada uno, me parece, era lo más lógico. Bueno, en una y media de la mañana terminó más o menos Martín Fierro y Gran Hermano ganó el oro. Y no te mencionaron a vos y a tantos chicos que estuvieron en la casa. ¿Qué sentiste? No, te soy sincero, cuando se nombró el oro, la verdad me puse re contento. Me dio vergüenza ajena a situaciones que vi mientras que estaban hablando los productores generales. Y bueno, a ver, se ganó. Yo creo que a veces la humildad está bueno que por más capo que sea, tener un poco de humildad y reconocer que si tuviste tanto rating y fue explotado, que obviamente la gente se enganchó. fueron del día del primer participante hasta el último. Creo que si no hubiésemos estado ninguno de los 20, no hubiesen tenido el rating que tuvieron. Entonces, creo que le hubiesen dado un poquito más de bola y no quedarse con 3 o 4. Perfecto. En el premio en sí, no, a ver, vos estuviste, yo soy productor y a mí me gustás como elaborás y a vos no. Eso está perfecto elegir, pero creo que el agradecimiento está bueno. Está bueno. Y más allá de eso, sigo agradeciendo a la producción de Cuarzo que me eligió en su momento. 100% agradecido agradecido a todos los chicos de Cuarzo que eligieron y los conozco uno por uno. Totalmente agradecido. Pero bueno, olvídate, yo, si hay cosas que te molestan, no te sentís cómodo en su momento, lo digo. ¿Cuál es el problema? Eso te hace ser pobre tipo o lo que fuese, nada, tranquilo, estoy muy tranquilo con eso.